Vamos ahora con Laura Bozzo, esa nota va a ver, porque resulta que Laura Bozzo, fíjate que me contaron, yo lo vine platicando, cuando ella entró a MasterChef, yo dije, esta mujer va a durar una semana, no nada más por el carácter tan espantoso que tiene, sino porque en su estancia, en las dos casas de los famosos, tanto la de Telemundo como la de España, nunca cocinó. Hubo algo que la caracterizó, que fue utilizar a sus compañeros todo el tiempo, y resulta que cuando entra a MasterChef, celebrity, de la nada la vemos cocinando, cocinando muy bien, conociendo platillos, diciendo que su madre le enseñó bla bla bla, entonces yo decía, wow, yo decía, wow, entonces fue una huevona en la casa de los famosos, fue una mujer aprovechada, porque sí sabía cocinar, aunque a mí me seguía saltando el hecho de que cuando tú tienes San Bredwin, y sabes cocinar, haces porque haces algo, ¿me entiendes? O sea, llegó momentos donde ella solo comía pan rebanado, pan blanco, como le llaman, embarrado de Nutella. Yo por eso cuando tú dijiste que cocinaba y que lo hacía muy bien, porque yo no, no he tenido la oportunidad de ver esta edición, yo dije, ah, caray, dije yo, sí, sí, en la casa, su especialidad era abrir únicamente el bote de Nutella, que precisamente lo acabas de mencionar, sí, era lo único que sabía hacer, y dije yo, ¿será qué? Que Laurita se fue a algún, qué taller de cocina, no sé, se puso las vivas, no, para entrarle al programa, pero imagínate. Entonces, pues, durante todo el programa vimos eso, ya después se dijo que había un contrato donde se le decía que tenía, que tenía asegurada su posición dentro del programa hasta el programa ocho, y por eso cuando llega el programa ocho, no, bueno, hasta el octavo lugar, sí, pues no sé qué el programa era, ya, no, era más del ocho, pero hasta el octavo lugar, y ya, ahí, ya podía ella salir, y la, la, obviamente, la producción ya la quería afuera, porque, porque era insoportable, pero había otra razón, y ya me enteré, y ya la supe, y la razón es que ella nunca cocinó, siempre le hicieron los platillos, siempre le hicieron lo que presentó, esa fue una trampa de la producción, y fue un fraude dentro de la casa, digo, de MasterChef, que cabe destacar, esta temporada de MasterChef está súper cuestionada sobre lo que hizo Ferca, lo que hizo Jagui, las trampas, fíjate, también hay una cosa y muy importante, estas relaciones sentimentales de las que se ha hablado, como por ejemplo la de Lipsy con el chef, pues a mí me parece que eso es, es muy, es, es, es algo, es algo muy fuerte para el, para la franquicia, porque tú te imaginas si Lipsy gana, lo cuestionable que hizo esto. De hecho, durante toda la transmisión, pues, leyendo así comentarios en ex, o en cualquier red, sí se le iban duro a Lipsy, como que se abría, había bastante favoritismo hacia ella, y no sé, yo lo veo así, imagínate que, que, que ella sea la ganadora, porque hasta novela tiene, a mí me suena lógico. Sí, o sea, ya tiene una novela, pero aparte, eh, tiene, ganó novio chef, o sea, ahí, o sea, esta temporada de MasterChef, parece que está muy manoseada, parece que está sucia, parece que está puerca, está apestando esta temporada. Cochina. Cochina. Y, y aquí hay que agregarle el fraude, que yo les puedo confirmar que se hizo con Laura Bozzo. La señora Laura Bozzo no cocinó, ok, no cocinó. Y te voy a decir una cosa, yo me entero de esto, y a la par, me puse a ver un video de Harold, de Haroldo, de este chavito de la Rosa de Guadalupe que participaba ahí, y me puse a ver un video de él en una, en un programa de la cotorriza. No es tal como la cotorriza, más bien de la corporriza, donde eso, ese es Lobosky con otra estandopera, que está bien padre en ese programa, donde prueban diferentes cosas, y está divertidísimo. Y entonces ahí invitan a Harold, y al principio habla de MasterChef, ok. Y entonces, a lo largo de la, de la plática, eh, es Lobosky dice que él tiene detalles o información gracias a Fran Nevia, porque Fran fue uno de los primeros expulsados de esta temporada. Y más adelante, es Lobosky en broma, en broma, y pueden checar el video. Bromi dice, dice, es que, Laura, yo creo que reclamaba, ¿dónde está mi ceviche que ya está preparado? ¿Dónde está mi ceviche que me prepararon? Entonces, eso a mí me confirma, porque por dos lados llega la información este fin de semana a mis oídos. Llega por una fuente que me lo cuenta, y por otro, escucho a Slobosky decir eso, y dije, entonces, esto es verdad. Laura Bosso no cocinó nada. La invitaron, y ella hizo fraude. Qué vergüenza, qué vergüenza, Laurita. Mira que no, eso no es novedad en los programas estos, ¿no? Porque ya lo hemos visto en otros, por ejemplo, ¿te acuerdas hablando de la casa? Cuando le querían armar todo a esta Barbie para que siguiera en la final, ¿no? Y siguiera la tensión de que se iba a llegar a la, como finalista. Lo mismo pasaba en la academia anterior con esta Rubí. Sabían perfectamente de las deficiencias que tenía, que no era una cantante como tal, pero la tenían ahí porque pues era el show. Lo mismo pasa con Laura, o sea, sabían que con Laura tenían amarrado el escándalo, las peleas, todo esto de ella, ¿no? Que es lo que vende. Claro, porque aparte siento que estos programas pues buscan personajes y mira, yo ya viéndome muy para atrás, o sea, digo, ¿cuántos no habrán pasado, además de Laura Bosso, en otra temporada que no cocinaban tan bien, pero que eran los personajes de la temporada y llegaron a la final o hasta ganaron? O sea, hay posibilidades de que alguna persona ganó sin realmente cocinar muy bien, ¿eh? Ahora sí me estoy creyendo lo que me contó alguien por ahí. No, me dijo, esos programas ya están más que arreglados, o sea, en el contrato ya específico, ¿quién va a ganar? Sí, créelo, créelo porque esta temporada nos ha venido a confirmar que al menos MasterChef está muy amañado el asunto. Yo creo que hasta con Rey Grupero, que es como un personaje también muy chistosón dentro del programa, yo supongo que también, porque al principio él mismo dijo, no sé cocinar, vemos que no conoce ingredientes, no conoce términos, y llega al quinto lugar, porque ayer tuvo el quinto lugar. Sí, no, está raro. O sea, porque por lo menos un participante de estos programas tiene que tener la base, no conocer un poco de cocina, pero si llega con el ingrediente, sí está raro. Es que tú pon a una persona completamente ignorante de la cocina, ponlo a cocinar ahorita, ¿y qué te va a hacer? Una porquería, te va a envenenar. Exactamente. Te va a hacer una porquería, no hay manera. Una persona que no sepa cocinar, no hay manera de que te saque un platillo. Ahora un platillo, al nivel que ellos exigen, tendría eso que es ser magia, y pues la magia es que se los hacen. Ahí está el detalle. Ajá, entonces bueno, pues ahí yo les dejo la información, lo sé de muy buena fuente, pueden checar lo que les estoy diciendo de la corporiza, también ahí pueden checar lo que dijo Zloboski, que además él dice, tenemos información por Fran, por Fran Evia, él les platicó chismes como internos, y pues ahí está el asunto, esta temporada de MasterChef está sucia. Sucia, así es, todo fake. Exacto. Oye, si quieres leer algunos mensajes de lo que nos están escribiendo los parandoleros. Claro que sí, por acá, a ver, déjame ver, que se me fue, se me fue. Bueno, la princesa Susy nos tiene la efemérides del día de hoy, y dice que es el aniversario luctuoso 4 de Naya Rivera. ¿Te acuerdas de esta actriz de Lino? Naya Rivera, el tercero de Alfonso Zayas, y el segundo de la actriz Marta Aura. Ok, Alfonso Zayas, ícono del cine de una parte de México, una temporada bastante larga. Sí, sí, está bien, quiero ver, a ver, yo me quedo escuchándote. Dice del de la Rosa que en la versión de colombiana también sucedió lo mismo, como que a alguien le preparaban los platillos también. Uy, bueno. Gina Alfaro nos está contando que Laura Zapata y Talina Fernández, dice, también se veían bastante favorecidas en este formato. Bueno, pero Talina era otro tema, o sea, por lo menos Talina agradaba. Sí, pero Laura daba polémica, y eso la hacía obviamente quedarse dentro del formato, porque también hay cosas que lo que sucede es que la mayoría de las famosas, como cuando le preguntaron a Laura León, cocinas, no, mi reina, soy un desastre, que hasta es un, es un, es un real viral, ¿no? Este, porque la mayoría de las famosas ni siquiera tienen tiempo de estar en sus casas. O sea, la mayoría han vivido de gira toda su vida, de allá llegué, viejo, ya me voy, viejo, o sea, llegan, se van, esa es la realidad, ¿no? Casi ni ven a sus hijos, pues porque la vida no les da, porque toda la vida se han encargado justo de presentarse, de ensayar su música, de ensayar sus obras de teatro, y todavía crees que van a aprender a cocinar. Es complicado, es complicado, ¿no? Lo mismo pasaba con Silvia Navarro, ¿no? Cuando le preguntaron en qué se sabía cocinar. No, yo sé comer. Exacto, exacto. Es como esta, fíjate, yo siento que hoy es más fácil para los influencers, sí saber, porque la mayoría trabajamos en casa. Entonces tú ves a una yuya, por ejemplo, cocinar, cuando hacía sus cosas, y decías, claro, tiene lógica. Yuya, pues lleva años trabajando desde casa, es de hacer home office, ¿no? Exacto. Y entonces eso le permite tener estos conocimientos y un poco también experimentar, porque la cocina es eso, aprender, experimentar. Ahora le pongo más sal, ahora le pongo menos, ahora le pongo este ingrediente. Entonces, yo creo que estas famosas de la vieja guardia, pues no, porque vienen de una época en donde no saben cocinar, porque el tiempo no les daba. Pero mira que el FAO de acá es internacional, porque Sole Soledad dice, aquí en Argentina pasó igual en MasterChef Celebrity. Le pasaban a una modelo los platos por un agujero de la mesa. ¿Sabes? Ay, Dios mío. Así como las caricaturas. ¿Te acuerdas de las caricaturas, no? ¡Qué modernos! Ajá, muy ingeniosos. A ver, dice Yadira Rodríguez, pues es que era súper obvio, dice, que salen con unos platillos muy rimbombantes, y pues sí, desde un principio dicen que no saben cocinar, entonces ¿de dónde sacan esos platillos? Claro, aparte, a ver, como yo, o sea, de que en la casa, dentro de la casa de los famosos, yo soy Laurita, ¿no? Dios me libre, pero soy Laurita. Y entonces, este, nadie me quiere dar de comer. Nadie me quiere hacer de comer, entonces, pero yo tengo hambre, y yo sé cocinar, y yo sé tiempos de cocción y todo, ¿no? Mínimo te sabes hacer un huevo estrellado. Agárraselos y le dices, ¿sabes qué desgraciado? Como habla la Laura, vos, yo no te necesito. Y entonces te pones a cocinar, haces tu cocina deliciosa, y los mandas a freír espárragos. Pero resulta que Laura Bozo nunca hizo eso, ni un solo día de su estancia. Y en gran hermano, ¿no? Que de repente era la queja de los otros habitantes, que decían, ah, no, esta señora viene a que le hagan todo, y aquí no se le va a hacer, pero siempre encuentra uno que otro. Exacto, siempre encuentra. Pues es que a algunos se compadece, ¿no? En el caso de la de Telemundo, se compadecía sobre todo Salvador Cervoni. Sí, no, creo que decía que le recordaba a su abuelita, a su mamá, no, no, no recuerdo bien. Y es que ahí hay una cosa, eso es muy creíble, que la mayoría de los hombres muy fit de la farándula, como Cervoni, sí saben cocinar, porque justamente para poder sostener esos cuerpos, tienen que aprender a cocinar, a aprender a lo mejor cosas básicas, pero tienen que aprender, porque si no, pierden la disciplina, y tienen unos cuerpos espectaculares. Sí, no, hasta uno, cuando ha intentado hacer dieta, no te pasa que no haya que hacer, pues, o sea, de que no sea tan grasoso, de que no tenga mucha sal, entonces sí empiezas como a especializarte, haciendo otros platillos. Claro, y a jugar con la cocina, y a entender la comida, y las combinaciones, etcétera. Pero bueno, ahora vamos con Gustavo Adolfo Infante, que nuevamente se vuelve a pelear con Sergio Mayer. Otra vez. Ustedes, no lo crean. Y es que resulta que Gustavo Adolfo utilizó su plataforma de X para publicar algunos mensajes, además de que hoy en su programa de YouTube también arremetió contra Sergio Mayer, ¿ok? Escribió, de lo que uno se entera, alguien que habló pestes de López Obrador y la 4T, ahora es diputado plurinominal por partido Morena, al que traicionó, y ya se le olvidaron las burlas, ataques y críticas que él mismo hizo de este gobierno. Además de todos, en Morena lo vomitan. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Quién será? Dice un dicho que por dinero, ¿cómo es? Por la plata baila el mono, dice el dicho. Acá es por dinero baila el perro. Ok, entonces allá por dinero baila el perro, pero así es el dicho. Oiga, que por cierto, hay gente que luego me anda criticando a mí, Edwin, pero pues a lo mejor no lo decimos todos los días, pero él no es mexicano, él está enlazado desde El Salvador, y entonces es importante que lo entiendan. Se sabe toda la farándula mexicana y está muy informado, pero no es mexicano. Entonces el otro día lo criticaban y le decían, ¿eres de rancho o es extranjero? Pues es extranjero. Y yo creo que es más loable lo que él está haciendo en este programa, porque está muy informado, está muy enterado de todo, y ni siquiera pertenece a la farándula de este país. Él realmente con el tiempo se ha empapado de todos los personajes. Entonces, para los que llegan a tener la duda, pues lo que pasa es que él es del Salvador. Pero mira, ahí van a aprender ahora, por la plata baila el mono. Por eso dijo esa frase, por eso dijo esa frase, porque es de allá. Pues fuerte lo que dice Gustavo Adolfo, esta pelea, pues es obviamente una pelea que no termina, la pelea entre Gustavo y Mayer, y pues vamos a ver qué pasa con este cargo, que todavía no es oficial, porque tiene que tomar protesta Sergio Mayer, y además está en medio, la toma de protesta está en medio de su llegada al reality show La Isla, este programa de Telemundo, exactamente. El programa se estrena el 30 de julio, si no me equivoco, no sé si el 30 o el 31, pero por ahí se estrena en uno de esos dos días, y después, este, es martes, y después, vamos a ver si duró o no duró en el reality, o si solamente entró y a la primera semana sale, para poder, para poder regresar a México y tomar protesta. Pues es que justo lo que estábamos hablando, ¿no?, de estos acuerdos, de, para favorecer los shows, a ver, el martes 30 de julio, dice a las 7 pm, 6 centro, por Telemundo. Exacto, el martes empieza este, este programa, y como dices, pues, si él sale la primera, la segunda semana, y llega a tomar protesta, pues entonces sabremos que la isla es un fraude. Que ahorita que, que estás mencionando eso, me estoy acordando de un chiste que hacían en Facebook, estaba pasando ahí, ¿te acuerdas de esta Gigi, de la primera temporada de, de la Casa de los Famosos? Sí. Aquella que decía que habían dado con no sé quién, que con el príncipe de aquí, que allá, con todo el mundo habían dado a esta chica, entonces estaban diciendo, ahora va a decir que tiene una, que tuvo una relación con Mayer, que allá andaban chocando carritos y todo, porque pues ella siempre andaba, ¿no? Aquí la van a recordar perfectamente. ¿A poco se era, era muy inventada? Uy, estaba bien enamorada de este Pablo Montero. Ay, Dios mío, no, sí, sí, sí me acuerdo de la primera temporada de, de Telemundo. Bien intensa la chica. Dios de mi vida. Bueno, hablando de intensos, oye,